¿Qué dice el premier Aníbal Torres? Una declaración que como mínimo podemos calificar de polémica, intenta abrir la discusión diciendo que Junín necesita carreteras, que Junín necesita autopistas y pone como ejemplo a Adolfo Hitler. Por segunda vez, ¿ah? Pone como ejemplo a Adolfo Hitler y lo que dice es, termina elogiando la gestión gubernamental de Hitler en la construcción de carreteras. Recordemos, Adolfo Hitler asume el poder en la Alemania nazi en 1933. Estamos hablando de una persona, un genocida, culpable de la muerte de 6 millones de judíos, pero para el premier resulta ser un buen ejemplo de gestión de gobierno. Escuchemos cómo lo dijo. Las vías de comunicación, la infraestructura. Sin infraestructura el país no puede desarrollarse. Las vías de comunicación son como las venas, las arterias en el ser humano para poder sobrevivir, para poder avanzar. Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania, eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia. Y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brecha. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Una situación increíble porque incluso, y yo quería buscar un dato exacto, ¿no? Porque el presidente del Consejo de Ministros dijo, lo llenó de carreteras de autopistas. Para el año 41 apenas habían más de 3.000 kilómetros de pista, ¿no? Digamos, para poder trajetar por allí vehículos. Y además que hay toda una propaganda de mentiras en torno a esto que ha sido como un mito, ¿no? Dentro de la Alemania nazi. Lo que resulta sorprendente de que un premier que siempre habla de sus conocimientos, pues haya hecho esta referencia y esta comparación además nuevamente con Hitler. En algún momento lo hizo en una comparación en un contexto diferente, pero ahora otra vez, pudiendo hablar de otras figuras, ¿cuál es esta fijación? Porque luego se trata de rectificar y vuelve a hacer mención a este personaje nefasto de la historia del mundo. Claro, claramente un desatino, un error político, un mal cálculo en lo narrativo, en lo discursivo del premier Aníbal Torres, que por supuesto también está...